Señor Rockford, tenemos para usted un mensaje en recepción. Señorita Prince, su Alteza Serenísima Mustafa Ben-Hassim, Emir de Kiana. Estoy deslumbrado por su belleza. No más que yo por conocer a uno de los hombres más poderosos del mundo. Eso puede ser una exageración, pero no del todo incorrecta. ¿Entonces es verdad que los países petroleros le toman su parecer? ¿Cómo? ¿Una mujer tan hermosa desea discutir el precio mundial del petróleo? Tiene que comprender que el mundo no puede pagar precios tan altos y que ocasionará un desastre económico. Su Alteza. Hablaremos más tarde. Sí, más tarde. Disculpe. Por supuesto. Este sí es un paquete pesado. La Agencia Especial de Defensa no tiene por qué exponerla a la seducción de ese Emir de 24 kilómetros. Creo que está usted confundiéndome. Usted es la que me confunde todo el tiempo. Es Diana Prince, la espía de esa agencia, ¿no? Pues lo felicito. Acaba de descubrirme, pero hoy solo soy una invitada más. Con permiso. Distinguidos invitados, para su entretenimiento les presentaremos a un maestro de la magia. Se presentará a fines de esta semana en este estupendo hotel. Lo hará como parte del Simposium de la Magia. Pero por el momento les invitamos a disfrutar de Jasril el Magnífico. Soy Harold Forman. Mi padre está en el congreso. Solamente vine para conocerla. ¿Gusta una copa? Bueno, en realidad... Ah, no, no resultó. No, no hay problema. Yo no tenía mucha sed. Plané bien el truco. Pensé que eso rompería el hielo entre nosotros. ¿Nosotros? Estaba ansioso por conocerla desde que nos mudamos a la vecindad. Vivo en el 73. Qué gentil. ¿Te veré un día de ir, Oscar? Si está aquí en una misión especial, señorita Prince, yo puedo ayudarla. Todo se me facilita. Me llaman dedos de seda. Gracias, Harold. Si te necesito, te llamaré. ¿Te parece bien?